hola chicos de franco normal y bienvenidos a super mario bros con lo que les dejamos el cambio de nuevo anterior a discusión se ve en el video de sus señores que les dejamos en el time o lo que les dejamos de siempre todos con el video que están en la descripción de la pantalla así que les dejamos mi video para que no se pierdan ninguno de los próximos y también comenten algo es que vamos a avanzar en el campeonato anterior vencimos a bowser por segunda vez vale uy casi uy casi me comí y bueno ya empezamos vale vamos a otra moneda otra moneda vale no puede ser bueno da igual puma puma pumba que es eso corre pero por qué 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 fue no puede ser es que no puede queda eso vale uy casi no la estrella que la estrella ¡Gracias! Vale Que se caigan, que se caigan Vale Quédense Y terminamos ¡Bien! Vale Sigo Con la Con la vida Así que... Podemos continuar. ¡Sí! ¡Más monedas! Lo he tenido, pero... Pero me la he quitado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Que asco de lag! ¡Que asco de lag! ¿Nos podemos meter? Bueno. Que eso es lo que sonó. ¡Oh! ¡Ya está! Debe ser lo más fácil de lo que pensé. Vale. ¡Ah! Vale, ya lo entiendo. Cuando recoge sin... Sin monedas, obtenes una vida. Vale, vale, vale. Y empezamos cazándolas. ¡Ja! ¡Que asco de lag! ¡Que asco de lag! Me quedo aquí. Vale. Vale, agarro... Las monedas, que casi me caigo. El mejor... ¡Que asco de lag! ¡Que asco! Uy. Que bien que lo hice, que bien que lo hice Y me toco por arriba Vale, ya está No puede ser, ¿por qué? Vale No, casi me caigo Me la voy a quitar de las olas Ya está Como, ah, ja Ya llegamos Que, eso fue casi fácil Vale, dos vidas Y estamos en el cine de castillo Pero, ¿por qué no saldas? Vale ¿Cómo va? ¿Cómo va? La flor, ya está Voy a encontrarlo por si acaso Vale, ya está Vamos a ver si Vamos a ver si Si podemos derrotar No puede ser No puede ser No, yo estoy acabado Yo estoy acabado No puede ser Vale No No importa Que asco de lag Vale Eso significa que estoy cerca Gracias Mario Pero La princesa está en otro castillo ¿Cuándo va a durar esto? Y bueno chicos Hasta aquí termina el video Espero que les haya gustado Porque si les gustó Dejen un like Suscríbete al canal Que se hagan En la descripción Como está ahí Así que la canción De 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 la canción Y también Comen algo Si quieren Así que bueno Nos vemos En el próximo video Adiós Algún día Lo voy a hacer Algún día De la canción Gracias.